Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar idioma del sistema en Samsung Galaxy M35. Al principio tenemos que acceder a los ajustes y tras eso bajamos y buscamos la pestaña llamada Administración General aquí. Luego pasamos a la primera posición de la lista que es idioma y pulsamos añadir idioma. Y bueno, podemos seleccionar cualquier idioma de la lista, en mi caso será por ejemplo en inglés, pues seleccionamos English y ahora podemos decidir de qué país o región. Pues bueno, por ejemplo en mi caso será de los Estados Unidos y si queremos ponerlo como idioma predeterminado, pulsamos aquí predeterminado. Y si más luego, por ejemplo, queramos cambiar por español, tendremos que simplemente pulsar español, confirmamos con Apply y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.